Te presentamos Honda The Fable, el lugar ideal para encontrar tu auto. En Honda The Fable encontrarás un servicio familiar desde el momento de tu llegada. El personal hispano de Honda The Fable te dirá los detalles del auto que te guste. Hola, soy Galberto Monroy. Ven a visitarme o llámame al teléfono que aparece en tu pantalla. Aquí somos una familia. Llámame en el número de la pantalla. Ven a Honda The Fable y conoce su grupo hispano. Visita nuestra página de internet, hondadefable.com Gracias por ver el video.